hola hola qué tal muy buenas tardes cómo están todas como están bien aquí voy a sobre la fashion blogs miren aquí voy a preparar unas enchiladitas ya tengo todo este chilito y un arrocito mire ya lo había compartido en mi canal verdad para las personas que son nuevas que pasen a mirar mis vídeos ya lo había preparado ahorita ya que está viviendo y así bueno empezamos bueno está bien molido voy a ponerlo aquí está calentándose en los aceititos unas enchiladitas de con chile colorado enchiladas rojas bien mexicanas un arrocito como están todos me da gusto saludarles bienvenidas a mi canal y no olviden suscribirse gracias por mirar mis vídeos ahorita estoy preparando unas enchiladitas bienvenidas a mi canal a todas las personitas que se están suscribiendo a poco a poco le voy subiendo vídeos de verdad algunos de la tienda muy ahorita es amaretín a poco a poco para quitar este partido a para toda la semilla de todo lo que se junta mirar la torre que se hierva bien el chilito con eso no va a ser bueno más o menos no va a ser bastante de los pequeños con más de chilito que lo voy a colar aquí que no lo cuelo que si mire como que ya tiene mucha basurita semillitas y no va a molerlo perfectamente la mantequita manteca aceite como han estado todas me da gusto saludarles miren aquí cocinando ahorita hasta la tarde buenas tardes unas enchiladitas bien mexicanas bien mexicanas bien mexicanas todas las zonas bueno para que se hierva todo bien el espesito tiene que quedar el chilito mientras le rolla ya casi va a estar El arrocito Miren que rico Las personitas que están Haciendo sus Ya comiendo sus Sagrados alimentos, verdad, su comida Provechito a todas Es la hora de la comida Gracias a las personitas Que se están suscribiendo Les agradecería que Si me pueden compartir Que se suscriban a las personas También Si me viene a mi canal, verdad Les agradecería mucho, verdad Para que mi canal siga, verdad Yo les pueda compartir más videos Verdad Así Se llama un poquito Chinito, miren Rojo Tiene sal y todo Le puse Al chinito rojo Le puse Ajos Dos ajos Cerbolla Y comino Un poco de comino Olido Y así está Miren este Cominito Miren Les he compartido El quesito Pues ya está Desboronado Y lechuguita Y queso de este Fresco Queso fresco De este Pues cualquiera Pueden usar Y este queso es de De otra marca Es el regular Es el que compramos así Mozzarella Monterrey Mozzarella Ahora compro Mozzarella Estos son los ingredientes Que le estoy poniendo En las tortillitas Bienvenidas a mi canal A todas las personitas Para que Me compartan Si gustan ¿Verdad? A partir de mis videos A ver si alcanza A mirar un poquito Lo que estoy cocinando Miren Que rico el arroz Este arrocito Este arrocito Ya se coció Miren Este arroz Bien rico Ya me dio hambre De ver No enchiladitas Con el El chilito Bien colorado Miren que rico Ya se me antojaron Y llevo un poquito Y empezara A freír Las tortillitas Ya el arroz Se los había compartido Como les digo ¿Verdad? En mi canal Ahí si gusta pasar A mirar Como lo hago ¿Verdad? Y todo Lo dore poquito Lo enjuague Primero ¿Verdad? Este si lo dore Lo dore un poquito ¿Verdad? Siempre lo hago Así al vapor Pero ahorita Ya lo dore bien El vapor Está mejor ¿Verdad? Ahorita se lo toco Así con poquito aceite Bien lavadito Y lo freí Ya ya está El chilito ya está Ponerlo acá a un lado No, el arrozito ya está Déjeme quitarlo Por el mismo vapor Se va Se va secando Se va secando Se va secando Y ya está el arrozito Ya miren El vapor Todo bien Ya estaba secando Y mechuguita Y todo Miren Quesito Acá lo tengo Un poquito abierto Un queso fresco Este Limpiadorcito Limpiando las manos Y dale todo bien El agüita Porque se Naturalmente Lo pongo que se seque Completamente Porque Este Cualquier gotita Que tenga Chalpiquea Y es peligroso Vamos a freír Las tortillitas Bueno Vamos a ponerlas Cerquita Vamos a poner un lado A un lado De mi chuguita Así Un aceitito Ya es algo diferente Las tortilladitas Yo así Primero las frío Hay muchas formas De hacerlas ¿Verdad? Ya Este Como de Ya dejarles El chile Remojarlas Pero si se Para mi ¿Verdad? Para el mí ¿Verdad? Se desbarata Se me desbarata Ponerlas en chile Y todo eso Es mejor así Dorarlas así Para mí Verdad El mito Y ya está. Las personitas me están mirando, ¿verdad? Bienvenidas a mi canal. La voy a hacerla con esta, aquí puedo. No se me sape. Hostilcitas. Me gusta saludarles. No hay muchas formas de hacerla. De hacerla, ¿verdad? Hasta con el queso ya puesto ya. Y freírlo. Ahí mismo todo. Y como les digo, ¿verdad? Este, remojarla primero en la tortilla. Y ponerla en... En chile. Ya que esté toda... Pero no es mejor así. Para mí es mejor así. Menos. Es que se bate un poquito menos en mí, ¿verdad? Así las cocino yo, ¿verdad? Muchas formas de freírlas. Aunque esté un poquito doradito. Como que ya el chile las va huagando. Porque si no se desbaratan. Si no se las... Entonces al último le echamos... Si le hace falta chilito, pues le echa una. Salsita. Miren que ricas. Saludarles a todas. Esperen para más videos. Y de ahí por favor, si gustan... Pues sí, que se suscriban, ¿verdad? Les agradecería mucho, ¿verdad? Su apoyo, ¿verdad? Si les gusta, regalarme su like, ¿verdad? A ver qué les ha parecido mi contenido. Todo lo que hago yo, ¿verdad? Y aquí nomás la remojo bien con... El chilito. Por un lado. También freírlas poquito. Quedan aguaditas. Y este... Y ya nomás le pones uno del queso. Le ponemos el queso y el último ya el chile. Pero así me gusta a mí. Él ha hecho también así. Es decir, compartir mi canal. Ahí sí me gusta mirar. De otra forma. Porque hay muchas formas de hacerlas enchiladas, de todo. Tiene su forma de hacerlas. Cada cosa. Cada comida. Así. Así. Está un poquito crisp. Y pues... Costadita. Pues así. Se pone. Me da gusto saludarles. A todas. Esperen para más videitos. A ver, por favor. Para poder ponerles más videos, ¿verdad? Que me compartan. Si me gusta, compartirme, por favor. Es gratis. Es gratis. Todo. Si me gusta, su like. Todo. Para que mi canal siga amando, ¿verdad? Y yo les pueda compartir más y más videos. Siga adelante. Con la ayuda de ustedes. Con su apoyo. Me da todo. Con ustedes, ¿verdad? Es más fácil con esta, mirad. Pincita, bien. Si me ayudo. Porque yo nomás la... No agarro tanto aquí. Siempre la hacía con un tenedor. Y si se me... Un poquito se me esbarataba la vez. Porque es más rápido que no esto. Conchiladita. Ya está. Ya está. Se las voy. Voy mojando. Poniendo a un lado. Para ir rellenando de quesito. Y ahí también otra forma de meterlas así al oven. Al horno. ¿Qué es? Al oven. Hay muchas también. En una de vidrio. Se pone y ya. Se... Ah. Sí con el... Hasta con el majo ahí. Se van aguadando ahí. Y ya. Las rellena uno de queso. Y también el chile. Y ya. Con eso ya va al horno. El al horno rellenando. Y sale bien ricas también. Y su quesito arriba. Mucho quesito. Y así. Sale poquito más casitito. Para que se doren un poquito. No dorada mucho, mucho. Para que no se... No se rompan. Para que se doren un poquito. No se alcanza a mirar un poco. Todo bien limpio. Todas las manos. Todo. Todo higiénico. Muy importante. Todo. Todo. Nosotros saludarles a todas. Gracias. Por mirar mis videos. Que estén muy bien todas. Espero que estén muy bien todas. Todas. Todas las personitas. Empezamos un año nuevo. Un poquito más frío. ¿Verdad? Pero no. No se sabe nada. Muy bonito. Ahorita está el solecito. Ahorita muy bonito. Amaneció. Pero siempre son bonitos los días. Siempre son hermosos. Lo que Dios nos regala. La vida. Los días bonitos. Vamos a hacer bastantes. Más o menos. Se me quedan a veces. Y es mejor. Pues para mi esposo. Eso es que. ¿Verdad? También un paulo. Tiene uno cansado. Ya mejor. Tiene uno. Algo rápido. Ya va quedando. Para otros días. De un lado. Así. Vamos a ponerlo todo. Como yo las hago. ¿Verdad? Como les digo. Hay personas que las hacen un poquito diferente. Enrollarlas y todo eso. Y. En otra forma. ¿Verdad? Pero si está bien caliente. Eso sí. Enrollarlas. Las personas las hacen así nomás. Cerraditas. Y ya. Y las hago así medio. Un poquito más. Enrolladitas. Así. Mis manos limpias. Como quieran. Miren que ricas. Ay. Ya me dio hambre. No se les antoja. Miren que ricas se miran. Que ricas. Ya me dio hambre. Terminarlas. Así. Así. ricas primero lo voy a hacer y ahorita lo voy a poner ahí todo por lo pronto cuando vaya sirviéndose pues ya se sirve uno del mismo como el platito sobaladito no tiene que ver todo no es una parte son enchiladitos muchas formas comenzar y no también lo que sea platito sí son las que quepan ahí miren que ricas que ricas se miran verdad miren ricas y es simple hacerlo pero nomás tener listo ya todo para hacerlas le pongo yo siempre lo remojo con poquito así chilito para que esté jugositas miren que ricas ya me dio hambre así y se van a caer lo puedo poner también ahí mismo para que no miren me da el arrocito bien necesito miren ya lo vamos a ir viendo nosotros así miren que ricas miren que deliciosas miren que deliciosas gustan miren vengasen a comer miren que ricas ahí las invito a comer para enseñarles todo bien como lo hago yo como lo sirvo y todo miren que ricas tengo las manos limpias su quesito ya con la misma se va derritiendo el quesito con todo lo lo caliente que está las enchiladitas el aceite y todo eso lo besito a todas las personitas miren que ricas con su arrocito ya no me cabe un poquito la la lechuga bueno vamos a poner la lechuga a veces me fría más y su miren cebollita sin faltar la cebollita esta la podemos poner por dentro también la cebollita no importa o por fuera pero su cebollita tiene que ver provechito a todas las personitas que están comiendo verdad si es que están comiendo ahorita miren que ricas enchiladas miren casi me hizo agua a la boca ahí miren tengo las manos limpias como quieran miren que ricas que ricas miren y su cebollita todo bien rico bueno me dio gusto saludarles miren que rico platillo provechito miren se les antoja miren que rico ya me dio hambre que rico miren dejen de comer una platito bien ricas deliciosas se mira ya me dio hambre de mirarlas déjenme agarrar un poquito de vamos por un poquitito chile si no no me sabe a nada si no tiene chile verdad estilo guaritos miren que ricas me faltó un poquito de ponerle un aguacatito para que le de así bonita vista el aguacatito gustan miren que sabrosas probarlas son bien deliciosas vamos a a darle la probadita con chile colorado de esas también ricas bueno me gustó saludarles miren que ricas provechito a todas las personitas que van a comer su gran los alimentos me gustan miren que ricas miren 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 me faltó la cebollita me encanta con cebollita con chile miren 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 sabrosa serían muy fin no es por nada pero si salieron bien sabrosas miren que ricas ya me antojaron todas miren 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 con su lexuguita miren 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 muchas gracias por mirar mi video miren que ricas miren bien bien calientitas ya le puse nomás poquita cebollitas hacia arribita y su aguacatito hasta el popol está en cremita tengo crema también con su cremita y todo no sé mucho cocina pero hay más o menos le digo como miraba mi mamá se me antojaba todo así bien rico lo que hacía ella y ya se me fue grabando poco a poco más o menos me acuerdo lo que hacía ella miren que ricas provechito miren con su cremita lo que le quieras poner miren muchas gracias por mirar mis vídeos y bendiciones a todas miren qué rico platillo bien mexicano estilo guaritos miren qué rica gracias por mirar mis vídeos y hay por favor ahí este si gustan regalarme su like al que les parecen mis vídeos mi contenido se los comparto con mucho gusto arrocito y todo ya me dio mucha hambre qué bonito qué rico y bien bonito el plato se mira el decorativo provechito a todas las personitas bendiciones a todas y gracias por mirar mis vídeos no olviden suscribirse gracias bye gracias gracias bye